En este verano 2023, en este post año centenario, nos toca decirle hasta pronto, nos toca despedir por un rato a alguien muy especial. 11 ganados. No es un jugador más, es una de las leyendas de los más de 100 años de historia de nuestro esportivo. Imaginate la cantidad de cosas que conseguimos. Qué barbaridad, ¿no? Seguimos el tri, el tetra y el ascenso, todo seguido. Como te lo estoy diciendo, creo que hubo tres meses de diferencia. No es poca cosa hacer leyenda en el más grande de la región. Eso hay que ganárselo. Y hay que ganárselo adentro de la cancha. Y también afuera. Siempre decimos en los vestuarios, jugá este partido como si fuera el último. Y muy real. Imaginate que nunca nadie sabe qué puede pasar después de cada partido. Todo eso lo tuvo nuestro querido Juan. Hoy nos toca despedir a un jugador que marcó muchos años de historia en esportivo. Quien nos regaló campeonatos, alegrías. Pero sobre todo, defendió todo este tiempo la camiseta del lobo de la manera más digna posible. Vamos a seguir consiguiendo cosas. Vamos a seguir cargando esa vitrina de esportivo con copas. Peleó cada partido como una final. Y dejó mucha enseñanza a los más chicos que lo van escoltando. Fueron muchas cosas. La verdad que fueron muchas cosas que uno no se da cuenta de lo que va logrando año tras año. Creenos que te vamos a extrañar. Y vos también nos vas a extrañar. Esta siempre será tu casa. Cada vez que quieras volver. Ni esto, ni nada en el mundo lo puede detener. Ni nada nos tiene que quitar el sueño a nosotros del ascenso. Valiente, generoso, luchador, solidario. Con coraje. Eternamente agradecidos con vos. Y lo que hiciste por nuestros colores, campeón. Espero, espero, esperamos darle, bueno, poder levantar la copa. Juana Costa el primero en recibir la medalla del título de Copa Santa Fe. Jamás olvidaremos ese salto en la mitad de la cancha en aquella noche gloriosa de noviembre del 2019. Esportivo era el mejor de la provincia. Era el campeón de Santa Fe. Estaba en boca de todos. Campeón de la Copa Santa Fe. Arriba la copa. La celebración deportivo, campeón. Esa y tantas hazañas y tantos campeonatos. Gracias por todo, Juan. Éxitos en todo lo que venga. Te queremos, Juan. Gracias por todo, capitán.